Música Quería seguir un hilo, pero es que como que me he perdido He querido seguir la línea y me he hecho por el barranco Y para la derecha Y esta es mi escala Y listto Y listto Y listto Esperamos Y listo Y listo A continuación Gracias por ver el video.